Hola a todos y a todas, en este vídeo os voy a hablar de la lluvia de meteoros más importante de este verano, las Perseidas. Yo soy Beatriz Barona y esto es The Tritval Theory. ¡Empezamos! Las Perseidas se pueden ver desde mediados de julio hasta mediados de agosto, pero la noche del máximo, es decir, la que más estrellas fugaces o meteoros se van a poder ver, es la del 12 de agosto. Por aclarar, la noche entre el 12 y el 13 de agosto. Durante esta noche se van a poder ver hasta 80 meteoros a la hora. Además, tengo grandes noticias. Este año, este día y los días cercanos al máximo, la luna va a estar casi en fase de luna nueva, así que vamos a tener un cielo súper oscuro y genial para ver meteoros. Si el 12 de agosto no podéis salir a observar las Perseidas porque está nublado o por el motivo que sea, no os preocupéis y no os centréis solo en ese día, ya que se van a ver un montón de meteoros y estrellas fugaces los días anteriores y los días de después. Como os digo, Perseidas se pueden ver desde mediados de julio, así que las podéis ver desde ya. Voy a empezar dándoos unos consejos para observar las Perseidas. Los podéis utilizar desde cualquier lugar donde os encontréis. El consejo que creo que es el más importante de todos es que intentéis buscar una zona apartada y oscura. Alejaros lo más posible de las luces de pueblos y ciudades. Lo ideal sería una zona en el campo. Para ver los meteoros o las estrellas fugaces no necesitamos prismáticos ni telescopios. Se ven a simple vista. Muchas veces organizamos eventos en Perseidas, como el que hacemos aquí en el Observatorio Astronómico de Cantabria, en el que colocamos varios telescopios en la calle. Pero estos no son para ver las Perseidas, son como complemento a la actividad. En ellos apuntamos a distintos objetos, como planetas, estrellas, algún cúmulo de estrellas. Pero importante, las estrellas fugaces o los meteoros únicamente se ven a simple vista. Otro consejo es que intentéis no mirar mucho las pantallas de los móviles, para que nuestra vista se acostumbre lo más posible a la oscuridad del cielo. Aunque, si los vais a utilizar, procurad poner el brillo al mínimo. Las Perseidas parece que van a salir de una zona en el cielo. Esta zona se encuentra en la constelación de Perseo. De aquí el nombre, Perseidas. Así que os recomiendo que intentéis buscar esta constelación. Aunque realmente las estrellas fugaces pueden aparecer por todo el cielo. Así que, si podéis, tumbaros con una esterilla o una manta, poneros cómodos, eso sí, bien abrigados, aunque sea verano en el hemisferio norte. Y aprovechad para mirar a la mayor parte del cielo que podáis. Os recomiendo también que tengáis paciencia, ya que muchas veces estamos observando el cielo y parece que los meteoros o las estrellas fugaces tardan en salir. Intentad estar mirando al cielo por lo menos media hora o una hora. Eso sí, si el tiempo lo permite. A continuación, os voy a enseñar a encontrar la constelación de Perseo, la zona hacia la que es recomendable que echéis la vista. Desde varios lugares situados en el hemisferio norte, en el hemisferio sur y en zonas cercanas al ecuador. También os voy a contar los mejores momentos de la noche para ver las Perseidas. Para ello voy a utilizar Stellarium. Es un programa para ordenador. Es gratuito. Lo podéis descargar y utilizar vosotros mismos para hacer una simulación de cómo se va a ver el cielo y la lluvia de estrellas desde vuestra ubicación exacta. Os dejo el enlace para descargarlo en la descripción del vídeo. Las Perseidas se podrán ver por todo el cielo, pero si queréis ver más debéis buscar el radiante de la lluvia de meteoros, que se encuentra en la zona de la constelación de Perseo. Perseo representa al héroe mitológico griego que realizó varias hazañas, entre ellas las Perseidas, decapitó a la medusa. La constelación de Perseo en esta época del año en el hemisferio norte se sitúa hacia el noreste. Para localizar a Perseo después de ponerse el sol, podéis encontrar primero a la constelación de Casiopea. Esta es muy fácil de distinguir, ya que viene representada por una W. Perseo y, por tanto, el radiante de la lluvia de meteoros se va a encontrar entre Casiopea y el horizonte. Si vais a estar durante varias horas observando Perseidas o vais a salir más tarde, el radiante irá encontrándose cada vez más alto en el cielo, y si el radiante está más alto, podréis ver también más meteoros. Este año, el máximo de la lluvia de estrellas, las Perseidas, será la noche del 12 al 13 de agosto, justo antes del amanecer. Además, en las últimas horas de la noche, la constelación de Perseo y el radiante de la lluvia de meteoros se encontrarán más altos en el cielo y se podrán ver más estrellas fugaces. La hora del máximo de intensidad de la lluvia de estrellas en Ciudad de México será alrededor de las 2 de la madrugada, de la noche entre el 12 y el 13 de agosto. También, cuanto más alto esté la constelación de Perseo y el radiante, mejor se van a poder ver los meteoros. Desde ciudades cercanas al Ecuador, Perseo y el radiante de la lluvia de meteoros saldrán después de medianoche por el noreste. Aunque, si esperáis unas horas, el radiante se encontrará más alto y más hacia el norte. Con el radiante más arriba será más fácil ver las Perseidas. Podéis ver Perseidas perfectamente desde la medianoche hasta el amanecer. La hora a la que se espera el máximo de intensidad en ciudades como Bogotá, Medellín, Quito o Lima es en torno a las 3 de la mañana, de la noche entre el 12 y el 13 de agosto. En ciudades como Caracas, el máximo será un poco más tarde, se espera sobre las 4 de la madrugada. Fijaros en la posición del radiante y de la constelación de Perseo, con respecto a Casiopea, la famosa W. El radiante de las Perseidas se va a encontrar hacia la derecha de Casiopea. Desde el hemisferio sur, la dirección en la que tenéis que mirar para ver Perseidas es hacia el norte. Desde ciudades como La Paz, el radiante de la lluvia de meteoros saldrá a pasadas las 2 de la madrugada y el máximo se espera en torno a las 4 de la madrugada, por lo que las mejores horas para ver esta lluvia de estrellas serán entre las 4 y el amanecer. Hay algunos lugares del hemisferio sur, como Buenos Aires o Santiago, en donde el radiante queda por debajo del horizonte o muy pegado a él. Aunque, como os he dicho antes, las Perseidas se pueden ver por todo el cielo, pero como parece que parten de la zona donde se encuentra el radiante, mi recomendación es que para ver Perseidas miréis en dirección norte. Y las horas en las que más meteoros podréis ver, serán las de antes del amanecer. Si queréis saber las horas en algún sitio que no haya mencionado en el vídeo, podéis dejármelo en los comentarios que os responderé encantada. Para encontrar la constelación de Perseo, también os recomiendo alguna de estas aplicaciones gratuitas para el móvil. En ellas podéis poner vuestra ubicación y según os vais moviendo con el teléfono y apuntando a distintas zonas del cielo, os van a aparecer en la pantalla las estrellas, constelaciones o incluso planetas que se encuentran en la zona del cielo a la que estáis apuntando. Aunque, si vais a utilizar las aplicaciones, acordaros de poner el brillo al mínimo. Algunas de estas aplicaciones tienen una opción que puedes poner la pantalla en color rojo. El color rojo en la pantalla del móvil nos va a dañar menos la observación nocturna, por si lo queréis probar. Si queréis saber más cosas sobre Perseidas, como qué produce esta lluvia de meteoros, que son las estrellas fugaces o los meteoros, y por qué las vemos en esta época del año, pasaros por mi vídeo en el que os cuento un montón de cosas más sobre Perseidas. Os dejo el enlace del vídeo por aquí arriba. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de darle like, compartirlo y suscribiros, sobre todo si es la primera vez que visitáis el canal. Y si os gusta la ciencia, la astronomía y otras fricadas del espacio. Nos vemos en las redes sociales y en el siguiente vídeo.